qué tiempo tiempo 55 55 minutos es el hombre de los 21 kilómetros el atleta de los kilómetros haciendo un tiempo de 57 minutos tiempo que me abrió la garganta estamos ya tiempo 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 de carrera el número 4 en 56 segundos tiempo tiempo de convoy con voy con voy con voy de gente que lo acompaña la policía nacional y La primera copa, alcalde de Lina, subiendo el paseo de los héroes navales frente al palacio de justicia por el caraballa, por la democracia, por Pagnar, por el millón de Pagnar. Por el millón de Pagnar. Por el millón de Pagnar. Por todo el corredor de la Brasil. Por la avenida de la Cánsito. Cuántos distritos hemos pasado, ¿verdad? Por Minaflores. Por todos los malecones. Malecones, ¿dijas? Otra cosa. No confundas. Bueno, arrancó. Y ahora en Churrillo. En el mundo, José Olaya, Valambla. Veinte kilómetros. Falta un kilómetro, entonces. Último kilómetro. Reynaldo Ramírez, vamos, Paitano. Vamos, San Cachino. Vamos, que hay un conde guayra. Vamos, Huáscará. Vamos, Huáscará. Vamos, todos los malecones que la coñan. Al gran Reynaldo San Canguírez. Nos vamos a la meta. Reynaldo Ramírez, de buena sanca chineña, ganador. Puede ser el segundo, Hugo Paukar. Vamos a ver, mantiene todavía el segundo lugar, me parece. Y ahora lo igualó. Y lo igualó ya, Hugo Paukar. Hasta aquí, a los compañeros, también a los caminos a la meta. Los caminos a la meta, ya. Reynaldo San Canguírez, hay que esperarlo. Hay que esperarlo, hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Ahí está, ahí está, ahí está la llegada. Pero ahí se partida, no puede ser. Los atletas van a mirar y van a pensar. Ahí está la gente de Gaito. ¿Cómo? ¿Se van a equivocar? Ahí se partida, ¿no? Se hicieron al revés. Gaito Redondo, le sacó a la murea. Gaito Redondo, le sacó a la murea. De Guantar, Humberto Arrón. Guantar. Aplazo para este gran azeta. Hugo Sustipa. Aripuno. La media maratón, 21 kilómetros de 28 metros. Selectivo para el campeonato mundial de media maratón de octubre 2005. La señora Indre, en cohesión, Percy Rojas, recibiéndolos con las medallas, como honor al mérito, primo al esfuerzo, a estos grandes. ¡Cuidado! Tiene rueda, cuidado. Personas con discapacidad. ¡Áganse! ¡Áganse, por favor! Nicolás Palomino. ¡Oh, despeje, despeje! ¡Ganando, ganando! 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 Media maratón, 21 kilómetros de 28 metros. Salieron del Sheraton Hotel. ¡Gidalgo! 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 ¡Vamos, chichas! ¡Vamos, aceleró! Estamos en la categoría varón de 18, 39, damas 18, 35, varones máster, 40, 55 años, damas máster y las personas con discapacidad, silla de ruedas y visuales. Atención, número 18, 1. 18, única de Perú, César Barranzuela. Municipalidad, un trabajador de la Municipal de Lima. Felicitaciones al señor Barranzuela, trabajador. Es número 806, 806. ¡Huanuco! Con el señor Rolando Ricapa Arias, edad 34 años, su institución, ¡Huanuco! ¡Aplausos para el señor! 10, 31. Número, que es el número 10, 31. El día primero. Lorenzo Ramírez, de Guaraz, Guaraz, la Suiza Meruana, Guaraz. Número, atleta número 226. Por favor, estamos acá en la 96ª edición. Prueba considerada la más antigua del territorio de Sudamérica. Se inició el año 1909. 96 años, en esta famosa media maratón. Atención, atleta 3.34. José Chauca. Institución de maratonistas. José Chauca, maratonistas. Salimos también en la carrera de la media maratón que se realizó en Jumbilla. También salimos en el Gran Toro del Mundo. Inclusive batiendo el récord de esta colombiana que tenía una hora, 12. Lo bajamos a una hora, 10. ¿Y a quién le dedicas esta victoria? Mira, Copa, alcalde de Vimen, ¿tú podes? Bueno, sí, el trincuador de ICO. Y la verdad que aquí no. Bueno, y Guaraz se pone a tono, ¿no? Mujeres por Ancash, Reinaldo Ramírez. Todos hablamos bien ahora de Ancash. Bueno, sí, sí. El tiempo que está sobresaliendo también. Me parece la verdad que sí. Me ando bien y la verdad me saltó hasta el día de hoy. Chao, paisano. Hasta la próxima. Felicitaciones. Gracias a usted, gracias. Gracias a Reinaldo Ramírez. Aquí está Reinaldo Ramírez. Está en RFP Noticias. Felicitaciones, Reinaldo. Bueno, agradecerte a usted, Manolo, por esta entrevista que vi en persona. La verdad, una linda carrera que se realizó acá en la ciudad de Lima. Bueno, corremos muy bien, corremos un poco más rápido. Ya por este kilómetro 10, ¿no? Fue espectacular, sobre todo el escapado. Cuando llegaron de Piaza Contreras, te marcaba el paso para el final. Te desprendiste muy inteligentemente. Bueno, sí, estuvimos trabajando con la atleta Fandiego de Puno. Bueno, a partir de kilómetro 5 o 6 tenemos que decidir esta carrera porque sí, salí rápido a partir de kilómetro 15 y la verdad que es muy importante, ¿no? ¿Qué significa haber ganado la Copa Alcalde de Lima? Bueno, la verdad me siento contento de haber ganado esta media maratón. Y la verdad hicimos el tiempo que los organizadores pidieron, de una hora tres con que esa idea, ¿no? Y la verdad hicimos una hora tres con 57 años. Y bastante fuerte la carrera. Quiero agradecer solamente a especialmente a esas personas. Juan Diego, cuéntame, ¿qué edad tienes y qué tiempo haciendo las pruebas de este? Juan Diego, puede ser una de tus mejores actuaciones en este segundo lugar con una hora cuatro minutos y 18 segundos en esta linda competencia. ¿De 21 kilómetros? Sí, sí, bastante emocionada. ¿Cuál es loco? El mejor marco de Sancho Palma dice una hora cinco, una hora cuatro, una hora diez, una hora más para lo más. Pero en Parapuno creo que eres el mejor ya. Creo que ha superado a Galindo, ha superado también a Julio Cutipa y Vicente Chura que también ya le pasaron los años. Sí, sí, siempre dando respuestas. Fernando Antonio, nombre de Sancho Palma dice una hora diez en esta linda competencia. Y en primer lugar, Raimundo Delgado, de Lima. Segundo lugar, Nicolás Palomino, perteneciente también a la Municipalidad Metropolitana de Lima en básquetbol. Nicolás Palomino, Municipalidad Metropolitana de Lima. Acá, por favor, vean la foto. ¡Foto! Con el tiempo, para el tercer lugar, Mauro Cáceres, una hora, siete minutos, veinte segundos. Nicolás Palomino, Municipalidad de Lima, una hora, siete minutos, trece segundos. Y Raimundo Delgado, de Lima, con una hora, cero minutos, cuarenta segundos. Huancayo, Barbarón de Huancayo. Tercer lugar, premiación, Lourdes Pérez Bermúdez, el presidente de la Federación Palomino del Trinismo, premia. A Lourdes Pérez Bermúdez, de la Asociación de Fondistas del Perú. Segundo lugar, Miriam Barbarón, de Huancayo. Segundo lugar, Categoría Damas Master. Y primer lugar, con el aplauso de todos ustedes, para Nancy Portela Cruz, del Cusco. Primer lugar, Portela. Nancy Portilla. Naci Portilla, del Cusco. Hacemos un llamado. Barones Master. Tercer lugar, Carlos Giraldo Berrocal, de Ica. Segundo lugar, Eduardo Quispe Choquehuanca, de Bolivia. Primer lugar, Mauro Díaz Chuco, de Junín. Huancayo Poderbo. El tiempo, señoras y señores, para Barones Master. Tercer lugar, Carlos Giraldo Berrocal, con una hora, ocho minutos, treinta y seis segundos. Segundo lugar, Eduardo Quispe, de Bolivia, con una hora, cero siete minutos, cuarenta y seis segundos. Y al primer lugar, Mauro Díaz Chuco, con una hora, cero siete minutos, cuarenta segundos. Por favor, a los que han logrado el primer lugar, Carlos Giraldo Berrocal, Ica. ¡Aplausos para él! Segundo lugar, Carlos Giraldo Berrocal, una hora, ocho minutos, treinta y seis segundos. Eduardo Quispe, de Bolivia, segundo lugar, con una hora, siete minutos, cuarenta y seis segundos. Primer lugar, al señor Mauro Díaz Chuco, de Junín, con una hora, siete minutos, cuarenta segundos. El aplauso a todos ustedes, para ellos. Primer, señor Carlos Arias, presidente de la Asociación de Fondistas de Perú, con el premio. Mauro Díaz Chuco, Junín. Segundo lugar, Eduardo Quispe, de Chockehuanca, de Bolivia. Primer lugar, aplauso para Bolivia. Y tercer lugar, para el señor Carlos Giraldo Berrocal. ¡A la foto! 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 ¡A la foto para ellos! ¡A la foto! Dieciocho minutos, cuarenta y siete segundos. Paulina Mamani Puno, dieciocho, una hora, diecisiete minutos, cincuenta y tres segundos. Y Raquel Aceituno, de Puno, con una hora, dieciséis minutos, cincuenta y dos segundos. Ellos... Ya me ha ido, dejo, tercero, se va a ir primero. Damos a los mayores. Primer lugar, mil soles. Segundo lugar, quinientos. Tercer lugar, trescientos soles. Sírvase, pasar al... Damas mayores, mil quinientos. Tercer lugar, a la señora Carla Velázquez. ¡Aplausos! ¡Señorita! ¡Señorita Carla Velázquez! ¡Ochocientos soles! ¡Carda Velázquez! ¡Trescientos soles, quinientos soles! El señor Fernando Acevedo, en la premiación. Carla Velázquez, de Bolivia, tercer lugar, premio, una hora, dieciocho minutos, cuarenta y siete segundos. Paulina Mamani, segundo lugar, de Puno, con una hora, diecisiete minutos, cincuenta y tres segundos. El monto, ochocientos soles. Y primer lugar, Raquel Acevedo, de Puno, con una hora, dieciséis minutos, cincuenta y dos segundos. Mil quinientos soles, para el primer lugar. ¡Caté! Premiación Parones mayores Minutos veintes, segundo Pradecimiento, cincuenta y tres Para Pilsen, Electrolay, Faber Castell, Kiwigen, Salsiciería Alemana, Carinto, la Universidad Privada San Juan Bautista, Dirección Municipal de Fiscalización y Control, Pilsen, Electrolay. Presente todo esto organizado por el Programa Municipal de Deportes y Recreación de Porlima, dentro del Programa Copa Alcalde de Lima. Al señor Hugo Pauca, que suba, por favor. Hugo Pauca, tercer lugar. ¡Aplausos para Hugo Pauca, tercer lugar! Segundo lugar, Juan Contreras, de Puno. Y tercer lugar, primer lugar, Reinaldo Ramírez Ángeles de Borás. Guarás, la Suiza Peruana, Ancash, Perú, Sudamérica, presente. Guarás. Con el aplauso, usted, la señora Edith Nuedi, directora ejecutiva de Porlima, premia. Primer lugar, al señor Reinaldo Ramírez Ángeles de Guarás. ¡Aplausos para él! 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 Se desilocan también, le da unos premios. Segundo lugar, parece. El señor Reinaldo Ramírez hizo una hora, tres minutos, cincuenta y tres segundos. Segundo lugar, Juan Contreras Cruz, de Puno. Una hora, cuatro minutos, quince segundos. Y el tercer lugar, para el señor Hugo Pauca Ramos, de Huancayo. Con una hora, cero cuatro minutos, veinte segundos. ¡Bravo, Huancayo! ¡Foto, la foto! Invitamos a la comisión designada para la premiación del concurso trofeo de Porlima, otorgado al mejor distrito del recorrido. Gracias, señores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Foto, la foto! ¡Foto, la foto! ¡Foto, la foto! Gracias.